El momento ha llegado. Te invitamos al enlace matrimonial de Ana y Gerardo, que se llevará a cabo el miércoles 27 de diciembre del 2023. La misa se llevará a cabo en San Felipe Orisatlán Hidalgo a partir de las 12 del mediodía. Y por la noche, sensacional bailazo con el grupo Selva Negra. Selva Negra. Selva Negra. ¡Sí! Este saludo es con todo cariño para toda la gente linda que nos ha apoyado. Alternando con el grupo Cariño Musical. ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el grupo Cariño Musical de esta noche. ¡Todos a bailar! ¡Ya no! ¡Uepa, uepa! ¡No, no, no, no! ¡Productores A-G-M! En Tepecinta I San Felipe Orisatlán Hidalgo, invitan los novios. ¡No te lo puedes perder! Evento grabado por Producciones Imagen. Producciones Imagen. ¡Imagen! Producciones Imagen. Producciones Imagen. La marca que distingue.